Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Tejano, ahí el rodeo Es una cuarteta, ya Atención a los cafones Juana Rodeo por el 1 Juana Tejano por el 6 Cuadra Estrella por el 4 Juana De Millo por el 3 Correrán 250 yardas Carreras, 2 en la tarde A ver Juana, atención por favor Juana Rodeo por el 1 Juana Tejano por el 6 Juana Tejano por el 4 Juana Medino por el 3 Juana El Pozo Juana El Pozo Juana el 2 Juana el 2 J aren an al solo Juana el 2 Juana El Pozo ¡Voy al 4 para otro! ¡Voy al 3 para otro! ¡Voy al 3 para otro! ¡Oye la estrella Pantejano! ¡Oye la estrella Pantejano! ¡Oye la estrella Pantejano! ¿Quién no me lo trae la estrella? El 4 no. Oye la estrella Pantejano. ¡Oye la estrella Pantejano! ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¿A qué hora hay? ¡Vale! ¡Caminamos! ¡Ahora el tiempo es uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! Música El Game Gun Rock es su nombre Las patriotes su apellido Una alazana tostada, famosa en México entero Su establo en finca de adobe Y hacia honor a su terreno De un criadero de Luciana, de los Estados Unidos A la cuadra Tres Marías, llego con varios potrillos La yeguita era cabroña Poco difícil el cuido De dos años la patriota fue un futurito y a jugar En rubio allá por Cuauhtémoc En la cuarteta final El 2003 en Chihuahua